Hola, bienvenidos al Talk Show número 7. Mi nombre es Will Young, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Real. Mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy te vamos a hablar de un tema bien interesante, avalúos inmobiliarios. Un avalúo inmobiliario no es más que un dictamen técnico imparcial considerando las condiciones de uso, el análisis del mercado, las condiciones físicas y la ubicación del inmueble que le permitirá saber con precisión el valor de su propiedad. El avalúo inmobiliario debe ser realizado por una compañía evaluadora idónea y esta compañía también debe estar aceptada por el banco. ¿Por qué aceptada por el banco? Porque de otro modo de nada le sirve haber invertido en un avalúo si el banco al cual usted lo está presentando no tiene a la compañía en su lista de avaluadoras autorizadas. Ya hemos dado una explicación breve de qué es un avalúo inmobiliario, pero es importante resaltar cuáles son los tres beneficios que te brinda el realizar un avalúo inmobiliario. Wiyon, en mi experiencia considero que hay tres puntos vitales y súper importantes a la hora de realizar un avalúo inmobiliario. Beneficio número uno, te da certeza en el precio de compra o venta. ¿Qué opinas tú de esto? La certeza en el precio es importante porque las personas cuando no se guían a veces con un avalúo o un bienes raíces tienden a especular y normalmente especulan hacia arriba. Algunas personas ponen precios por debajo de lo que realmente cuesta, pero sabiendo el precio exacto de la propiedad usted va a poder vender más fácil porque si lo tiene muy alto siempre le van a decir que no y si lo tiene bajo va a perder dinero. Por eso es importante realizar un avalúo y es uno de los principales beneficios. Beneficio número dos, el realizar un avalúo inmobiliario le brinda la oportunidad de negociar. Pienso que te da la oportunidad de negociar porque tienes el valor sustentado de la propiedad que quieres comprar o que quieres vender. Bueno, yo pienso que eso es totalmente cierto porque a veces hay compradores que normalmente le quieren bajar muchísimo el precio de los clientes, pero usted con su avalúo usted se lo saca al comprador y le dice, bueno mira, estas son las razones, tengo la zonificación, esto ha aumentado por X cantidad de tiempo, el precio real es esto. No lo inventé yo, el avalúo te va a certificar como si fuera un escudo. Beneficio número tres, le brinda información general del inmueble a las tres partes más importantes dentro de una compra-venta, al comprador, vendedor y al banco. ¿Cuál es esta información? La información de quién es el propietario, la superficie, área de construcción, valor de venta rápida, valor comercial, valor de reposición, tipo de uso de la propiedad, así también como la zonificación, entre este y otros datos relevantes para las partes. Como te mencioné, Willion, este tercer punto es importante para las tres partes, tanto para el comprador, vendedor y para el banco. Pero quiero que me comentes en tu experiencia como gerente de mercadeo, ¿por qué es importante mantener un avalúo a la mano? El avalúo a la mano le da el poder al vendedor de continuar con su transacción bien rápido, porque normalmente un comprador, el 80%, se va a apalancar con el banco y el banco lo primero que le pide es el avalúo. Al tú tener el avalúo a mano, de una vez comienza la negociación, pero si no tienes el avalúo, te vas a demorar de 10 a 15 días y en esos 10 o 15 días pueden pasar muchas cosas que pueden afectarte negativamente, como de repente apareció una mejor opción, el cliente le causó dudas y ya no te quiere comprar. Por consiguiente, tener el avalúo a mano hace que la venta sea más rápida. Ok, entiendo. Entonces, bueno, aparte de eso, el tener el avalúo a mano por una compañía idónea, le certifica al banco que la propiedad tiene todos sus documentos en regla y pues está apta para la venta. Así es. Así que le recomendamos buscarse un avaluador autorizado por el banco para que puedan tener el conocimiento total de su propiedad y el precio real. Recuerden consultar con el banco que desean hacer la compra el listado de avaluadores autorizados por este entidad. Y para cerrar este segmento tenemos una pregunta muy frecuente sobre este tema. ¿Quién tiene que pagar el avalúo? ¿El vendedor o el comprador? En nuestra recomendación, el avalúo debe ser pagado por el vendedor, por el dueño de la propiedad, porque esto le permitirá conservar para sí el avalúo, ya sea que la transacción se dé con un primer interesado, un segundo o un tercer interesado, el avalúo siempre va a ser suyo. A diferencia de que si el avalúo lo paga el comprador, es muy probable que como lo pagó el comprador, este se quede con el avalúo y si en un par de semanas usted recibe otro interesado, probablemente pierda tiempo en la transacción porque no lo va a tener a mano. Esa es nuestra recomendación. Y en el cupón de esta semana, ya que hemos hablado bastantito de avalúos, le vamos a dar el 15% de descuento en Lefalanader Arquitectos y Compañías. Así que ya saben, si desean realizar un avalúo, contáctenos, le vamos a dejar el cupón para que lo vean aquí y contacten a los amigos de Lefalanader Arquitectos y Compañías y recibirán un 15% de descuento. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en Chiriquí? Evelyn, coméntanos. Bueno, en realidad no es algo que sea tan nuevo porque ya sucedió hace un par de días y fue la inauguración del City Mall, que como saben es una tienda multidepartamental, creo que son como tres pisos. Pero en realidad lo que quiero comentarles es que hay algo que me llamó mucho la atención y es el horario para todas las personas ocupadas. Pregunté un día que estuve por allá, ¿a qué hora cierran? Y me dijeron que a las 11 y media de la noche. Así que ya saben, si salen tarde de su día a día y tienen compritas por hacer, pueden ir por allá porque cierran tarde. Y encontramos la comida para los perros más barata. A todos los clientes y amigos de Prestige Panamá Realty, esperamos que pasen un feliz día junto a todos sus seres queridos. Y recuerden que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. ¡Gracias!